¡Y adelante vamos! ¡Qué aburrido! ¡Que me saca Viper medio! ¡Justo cuando saca Viper medio! Quiero jugar mi Shadowfin sin mangos. Si no, le hubiese metido la guasa. ¡Lo voy a eliminar desde ahora! ¡Lo voy a eliminar desde ahora! ¡Suscríbete al canal! ay dios mío tendré que seguir bajando a mi pepa no más justo cuando quiero jugar así pero arriba está en coma tílico el cunca así que esta web es paciencia no más el viper es viper por ser mi payasada no voy a poder ganarle pero tal vez lo puedo matar salve peo huevón salve se trae o lo se muere ahí pero que te escondas mano no le da el cerebro tienes primera pepa pito lindo tienes bota él no tiene bota como el logo skin no sabe clickearon viper 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 toda mi existencia juego viper pondré green vipar para que estés back no para que te pegue en medio no sé no sé tiene que ser creo que tiene war igual no tiene bota, ah ya tiene bota no me quito mano no me quito mano ché son tres heres, es paciencia nomás frijo de peles esta hueva hoy día me levanté con ganas de huevear justo cuando voy a llegar a 10k me da ganas de huevear y me sacan viper medio está que aburrido calzo copies encima de estos yokai no tienen nada NO TIEN NADA QUE A�ero huevón no tienen nada que hacer huevón 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 son los dos super me dio el viendo y abajo está en la torre huevón TV baili jajajajajaja ¿te deje de mal no? ¿cuánto? que me bajo esa torre a mi al p*** la vida tararaaa yo voy a farmear no mas mano, estas botas se andan farmeando que rico pegar el creep no mas afk farming, vamos vamos no tiene ulti, no tiene ulti abuela dale, ah bueno salta en el abuela pez easy mierda no tiene ulti no hay ulti no hay ulti ya farmear ya farmear no hay ulti ante ping olto 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 ol to ol 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 Sigue todo ¿Para carroñar? Primeritos son, primeritos Esos si son expertos en Cenation Expertos en carroñar Chila igual, con cuidado Voy a pegar, mira, 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 estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ay, ya sabía Sigue, si, 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 si Chit, si, 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 si Chit, si, si, si... Si pero, es la chili de guacho Cuidado 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 Sigo farmeando, el peo le saca su manta y ya ganamos Estoy tepeando ya Ni... Chis 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 Mira no hay Viper ahí, ah Estoy llegando, tengo Silverage Están los dos, todos ellos No era para meter manes creo, no pensé que iba a morir tan rápido Segunda llamada, vamos a seguir Vamos a pelear El segundo nos costó igual lo primero Esta huevado no me deja peaaar Rosa en rosa que? Mira 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 se me ha creado mátalo Esta muy chistoso Mira se me ha creado mátalo Vamos rosa 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 La juego de rapida la juego de rapida Que rico baje Seré tu baje de d*** yo que chucha huevón Me estarás pagando para hacerte reír Vamos pues vamos Hay que seguir matándolo, Hyron es Yukita contra Viper Y Kunkka Kunkka todavía no tiene cetro Mira acaso, cetema cualquiera Corre no tengo que entrar Va a pisar o no pisa? Pisa o no pisa? Medio medio O no tiene vueltas eh no? O no tiene vueltas eh no? Eta mare huevón Voy a pegar no Voy a pegar nomas Me forcee mal huevón Tengo mucho huevón Hyron va a ser imposible, tenemos que matar al Magnus y al Kunkka si queremos ir Hyron No, para ver nomas Hármense Ya tengo BKB Como tenes que comprar BKB? Pues el Viper va a joder mucho huevón Porza Cuidado cuida cuida, están cayendo dos eh Tengo que caer, tengo que caer Va que caer? Tiene que caer? Estoy arriba Ay damn ya había presionado la tecla huevón Ya había presionado la tecla del for De donde salen huevón Tamare huevón Ya sabía que estaban acá Presioné la tecla del for Porque en cualquier momento me iba a blinkear Este guard En early game Quien te deswardea? Este de acá Para tu RAN 500 te pones a apantallar no? RAN 500 Ay dios mio Ay dios mio Te da ulti rango acá Caeteen, caeteen un poco No hay nada, joder. Volvemos, volvemos, menos. Sí, ya no tienen nada. El PL está free. Carpear. Sí, pero yo estoy low. No tienen RP, no tienen nada, bro. Ya salió. Ya voy. Dos buybacks también. Tiene gema, el... Acá tiene guard, recuerdo. Acá tiene guard. Lo de guardearon y pusieron muerto. La bandera habla, la cual es en una línea y los freebs aumentan en su tamaño y la vida aumenta a 1400. Chapa la bandera, chapa la bandera. Dámela a mí, dámela a mí. Tenemos que caernos, Marci. Chapa, chapa. H�ny, Marci... ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Ey, ese man no estaba abajo! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a romper esa instrucción! ¡Ahí está los chavos de LF, mid-rags! Ah, está empeñado ¡Hasta que me conoció! ¡Ay! ¡Oh, murió el PL, huevón! ¡Huevón! ¿Qué fue? No sé ¿Se canceló mi TP o qué? ¿Cancelaste el TP, huevón? ¿What? ¿Cancelaste el TP? ¿Qué raro? ¿Cancelaste el TP? ¿Te vi que te quedaste quieto? Se canceló el TP, gente, huevón ¿Cómo? ¡Oh, lo cacharon al PL, huevón! Yo estaba tranqui porque dije Es que lo piso también al PL ¿Qué es lo que se puede ver con ustedes, hermanos? Bajo por medio, bajo por medio Están afuera, están por medio ¿Qué es eso? ¿Qué sabía, guys? Debe Muy bien, ¿no? ¡Vamos a pelear, vamos a pelear! ¡Me he comprado! ¡Está cagado ahí, go! Morí dos veces Quítenle la gema, pues Está la gema ahí ¡Que acabe, hermano! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Era pa' morir Bueno, es que no tenía pensado comprarme Si hubiese tenido en mi mente Que me voy a comprar No usaba BKB ahí Saquen megas, creo ¡Oh, mía! ¡EWILL! ¡EWILL! Rompano, mamá, manos ¡OVICION! Rompano, mamá Chil en flex Que me cargó mi equipo, mamá Pues, primer doto del día Se juega con la Chil, mamá El señor Auras El chen ¡Oh, Madara! ¿Me puedes decir por qué delincuente Solo juega Viper? Yo entré Prendé mi stream tranquilo Y dije Bueno, voy a jugar mi Shadowfin Y me voy a jugar mi Shadowfin Con almas level 1 Pero, huevón Como palanear, así Y que me encuentro A un huevón Que solo juega Viper Y piqueó su Viper de nuevo Entonces no me No me dejó Bajar mi Pepa ¡OVICION está pujando, manos! ¡Abuela! ¿Es un aúl ahí? ¡Qué locazo! Están jatos ustedes Estamos con Mega Está pujando el Ranking Acá, huevón Cortenla, güey Nomás No tienen nada que hacer No se rindan Está guardeado, huevón Acá sigue guardeado Y acá han guardeado de nuevo ¿Quieren pushar? No tienen wave Les explotó la chimba ya ¿Pueden desguardear, por favor? Se van a quedar ahí Eso El Magnus no está Tenemos que No podemos paliar en sus aguas El Conca Ni bien usted va a quedar en un toque Y este Lo que hace Aguanta, chiguanta Sal de las aguas Sal de las aguas Sal de las aguas Sal de las aguas Ah Toda su visión Vamos, mano Y la abuela Que saca Saca Divine No sé para qué No sé para qué Te metiste al c*** Tu Divine ¿Cuál es la necesidad De comprar Divine Si te estás armando Con Eul Y Daga Y Diffusal Como si tuvieras daño, huevón Que aburrido, huevón Zenati nomás, huevón No tiene vaiva No tiene vaiva Esa m*** No es la m*** La basa Perdí, gente Fuente, gente Perdí, gente ¿Cómo perdí? No lo sé Tengo que reportar este Ahí están También Están también Están por pantallero Están por pantallero Gracias.